Muy buena gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video En lo personal, It es de mis películas favoritas O sea, en serio La podría ver cuantas veces quieras Varios, por no decir mucha gente Que conozco Que iban a ver esta película No sabían que había Una, digamos, una Primera película de It O sea, eso Que fue en el año En los noventas Exactamente en 1990 Ahí fue donde nació It, o sea, la película Porque antes fue Stephen King Quien sacó el libro Yo vi la película, It, pero El capítulo 1, el 2, no lo vi Y cuando vi que iba a salir Una nueva actualización que fue en el 2017 Si no me equivoco, créanme Que me emocioné demasiado Porque, bueno, el capítulo 2 No lo he visto, pero mediante las reseñas Los videos que he visto, los cortos Como que ya tengo Toda mi mente en qué En qué trata la película De la segunda parte Y como muchos sabemos En el libro de Stephen King Muchas cosas no se dan En la película Muchas cosas, o sea Digo, cómo decirlo Hay una parte Los niños hacen Relaciones entre ellos Como para forjar Como para forzar la amistad Eso no aparece en la película Ni va a aparecer Ninguna adaptación que hagan Solamente dice En el libro Me he guardado esto Para el final He visto Esto, o sea YouTube me ha salido En la tarde Y lo he puesto a ver más tarde Lo he guardado Todo y hasta el día No he visto Nada Recién escrito Y me aparece la imagen De Pennywise Y de ahí No he visto Nada Absolutamente nada Y ya la primera película Me sorprendió demasiado La verdad Esta es una parte Espero que me sorprenda Aún más Ya me imaginaba Que era Beverly Marsh Esa es el poema ¿Qué le hizo? Sí Ah, es su casa antigua Me estoy arrepentiendo De tener el volumen en alto No sé Siento que esta parte Siento que este segundo capítulo Va a ser más fuerte Que el primero O sea Se nota Se siente Ah, Derry Es el payaso Es el payaso No es la anciana Es el payaso Es el payaso Es el payaso Sí Es Pennywise Es Pennywise ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Oh, we can do this, but we have to stick together! ¡Oh, fuck! ¡Clo! Hay dos cosas que aclarar Este segundo capítulo si se viene con fuerza Se viene con gana De evitar terror O sea, no mames, esa figura la que apareció Caminando que No sé Me dejó medio No sé, raro O sea, no es que me he asustado Sino que me quedé medio No sé, yo me decía que sí Wow Wow, wow, wow Y bueno, para todos Los que no han visto It O sea, de los noventas En los años aparte es cuando ellos ya son adultos Y Pennywise Regresa Y empieza todo de nuevo Pennywise quiere venganza Porque se nota el cambio Se nota el cambio del primer Tráiler al segundo Porque el primero A mí no me dio miedo Este sí me ha dejado medio intrigado Me dejó medio Medio con ese cosquilleo De Ay, pues no, o sea Este segundo capítulo Sí se va a venir fuerte Pero Wow Se notan los cambios Se notan Las variaciones De cómo película se va transformando Y eso es lo que la verdad Me gusta Me gusta Y más de todo Porque los actores Sí Lo han hecho Lo más semejante posible a ellos A los del primer capítulo Obviamente Después de ver este trailer Que no lo voy a volver a ver ¿Por qué no lo voy a volver a ver? Porque ya lo vi Y ya quiero O sea Despegarme O sea Botar el trailer Y esperar no más la película Ya sé cosas De ahí De lo que pasa E intentaré borrármelas Y bueno amigos Espero que les haya gustado el video Conmigo será Hasta Próximo video Cuídense Y nos vemos Chao